¡Llora! Le deseamos que continúe en salud, llevándole lo mejor de lo mejor a todo su público que lo ama y que lo quiere, de toda su república y también internacional, porque es una figura que trascendió y que marcó, marcó a nuestra música típica. Hoy tenemos un programa hermoso, lleno de mucha alegría, lleno de mucha música, que es lo que caracteriza a Seguimos Merengueando y vamos a estar haciendo un gran homenaje tanto a esta figura, a esta figura de nuestra música, Francisco Ulloa, como también a nuestro querido Tatico Enrique, que hoy tenemos aquí, señores, una agrupación en vivo que le vamos a dar esa sorpresa a ese público, que se lo va a disfrutar. Y vamos a estar homenajeando a nuestro querido Tatico Enrique y también vamos a estar disfrutando de la música de Francisco Ulloa, que ya le hemos estado viendo algunos videos de una participación que estuvo aquí muy hermosa. Señores, yo le invito a que continuemos viendo este programa que está súper interesante para todo el público y todo nuestro país, nuestra isla, que se disfruta la música que nos identifica el merengue. Continuamos con más de Francisco Ulloa. Gracias. Gracias. Gracias.